Segunda batalla, octavos de final, a mi izquierda está Bellum y de mente a mi derecha está Enrique y Flash. Tres minutos, cuatro por cuatro, pero completamente libre. Quiero todo el mundo motivado. Inicia los de mi derecha, Enrique y Bellum y Flash. Todo el mundo motivado, vamos a entrar, vamos, motivado. Quiero todo el mundo motivado. Uno, tres, dos, uno, tres. Esos raperos creen que son buenos conmigo si fracasan, simplemente porque no le mueven a las masas. Este rapero se cree el rey de la plaza y me empecé a pesar a mí, así demuestras confianza. Y te trabaste, sí, en mi confianza, aparte de todo estás en mi casa. ¿Para qué estamos rapeando? Ya sabemos cómo acaba, el Alex termina llorando. Ey, pero sabes que ahorita te llega el jefe, cuidado pendejo, mira tú donde te entrometes. Quieren igualitos estos nenes, positivo con positivo, putas siempre se repelen. Siempre se repelen, pero vengo a repelerte a ti. Estos raperos, te está claro, no son buenos para el free. Este güey quiere ser veloz, pero su única dificultad no somos nosotros, es modular tu voz. Es modular mi voz, ay bonito yo lo anhelo. Ten cuidado compañero, yo soy algo, el Paulo Coelho. Con una rima, ¿crees que eres bueno? Recuerda que los charcos reflejan el cielo. Ey, hermanito mira, el charco refleja el cielo. Y si he logrado lo que estoy improvisando, yo lo anhelo. Tú no puedes hacer nada en el ruedo, porque aparte de todo, no lo tienes miedo. La primera preparada y ahorita ya te lo explico. Cuidado porque pendejo, yo me adapto a ese ritmo. Ocupa la piedra, pues si fuera un chilo. El demente lo ocupa para sacarse el mastilo. No tiene mastilo porque no quiere, pero te juro tú te intentas crecer y luego decreces. Este rapero no se respeta, sí güey. El charco refleja el cielo, pero el mismo charco se seca. El mismo charco se seca. Pero ten cuidado compañeros, con cuchillo y con manteca. El mismo charco se seca. No importa porque yo vengo a poner mi raíz en la maceta. Raíz en la maceta, mejor que no te metas. Que demente te manda a tu casa en bicicleta. Oye loco, mejor te sentes. No hables de charco, que tú estás contracorriente. Llega eléctrica y te manda pa' tu casa. Mira, tengo el estilo pendejo que ahorita se espanta. Que se seca, dices pana, claro que sí. Para formar nubes y regarte todas las plantas. Pero con eso no hay cuidado. Tranquilo, idiota, si me girabas yo le doy sin miedo. Estos güeyes se me van de largo. Dices que tú plantas las raíces y yo me las juego en una casa del árbol. Pero sabes que ahorita ya entro. Ten cuidado pana, que el éxito te reta. Mira cómo entra en las cuerdas, yo ya lo someto. Ponemos las raíces, pues te rompo la maceta. Todo lo que dices, puto, no lo has demostrado. Aparte de todo, yo te dejo callado. Por eso es que me miran, ya se pusieron cagados. Plantas, por eso a ti siempre te dejan plantado. Ey, ey, pero sabes que yo cambio los matices. Ten cuidado pana porque lo invento recién. Yo vine a dejarle a todos sus putos días grises. Usando nuestros recursos, ¿quién le copia a quién? Ey, mano, pero te sale muy mal. No le sabes pegar a la instrumental. Siempre lo hacen fatal. Combínense lo que quieran de los dos. No me sale uno igual. No te sale uno igual, pero no hay pedorita pana. Mira cómo vengo a esta mierda, sabes que te espantas. Así que mira hoy carnal. Combinamos el producto diferente. El resultado sigue igual. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ustedes no tienen nada para verga. Porque mira cómo nosotros lo mezclamos. Ustedes dan en oferta. ¡Bienso, bienso, bienso! ¡Ah, oh, oh! ¡Chique, Chique! ¡Chique, Chique! ¡Chique! ¡Chique, Chique! ¡Chique, Chique! ¡La chupa! ¡Ahí no es! ¡Chique, la chupa! ¡Chique, la chupa! Hasta por un lado, Chique, nada más. Vas a opacar tu conversa de fama. ¡Pues esa es la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se la llevan! ¡Uh!